Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya tenía ganas de grabar este vídeo, ese vídeo de favoritos para el verano y hoy que se acerca la playa, el veranito... Bueno, en algunos lugares no sé si tendremos playa o sí No me enrollo más y ¡empezamos! Pues comenzamos por cuidado del cabello, os quería enseñar un spray que estoy usando actualmente que es antifreeze, que es de Abrient Nature y es un spray que dice que evita el encrespamiento y aportando brillo y suavidad con el efecto antioxidante y se aplica con el cabello en seco Bueno, pues esto yo me lo estoy usando después de haberme secado el pelo A veces lo intercambio con el aceite de morocanoil Bueno, y este aceite también lo estoy usando para cuando voy a la playita los días que puedo ir a la playita, que no estoy trabajando pues me lo pongo un poco más para salvar las puntas y tal porque ya sabéis que con el sol y el verano pues la parte que es de medios a puntas siempre está más castigada y para salvar un poquito más hasta septiembre pues le pongo esto Y otro producto que os quería hablar, que no lo tengo aquí, lo tengo en casa de mi madre Os pondré la foto por aquí arriba, es el aceite de morocanoil para rubias Es el aceite que estoy usando, intercambiándolo junto con el producto que os he hablado antes para salvar las puntas durante este verano Yo suelo usar lo que es la mini talla y me dura como 3 o 4 meses Va estupendamente y me ayuda a desenredar el pelo, que da gusto chicas Os lo recomiendo encarecidamente el aceite de morocanoil Lleva un alto contenido en aceite de argán, así que es bastante nutritivo para los cabellos secos y castigados Y seguimos por cuidado corporal, os quería enseñar estos geles de cuerpo que me enviaron hace poco desde mi aroma Son estupendos, yo he acabado el de mandarina, que huele a mandarina que no veas, no reseca nada la piel Y este es el de aloe vera Y estoy empezando a usar el de aloe vera Y este de aquí, que es el de aceite de oliva Estos dos son increíbles Tienen un... Vamos, es que el de aloe vera huele estupendo Pero el de aceite de oliva huele como si fuera aceite Huele limpito, tal No tiene sulfatos, no agrede la piel, no tiene casi perfume Yo desde aquí os recomendaría que miraseis en la casa esta Si sois de la provincia de Barcelona Porque tienen unos jabones estupendos Y son completamente naturales Además reciclan las botellas para su reutilización después Siguiendo por esfoliantes, os quería mostrar el esfoliante que estoy gastando últimamente Que pobre ya del uso, ya se le está saliendo hasta la etiqueta Es el esfoliante Ritual of Sakura Que tiene un aroma estupendo Si ya conocéis la línea Sakura es increíble Es un esfoliante de sal Y es la que me estoy dando cada dos o tres días En el cuerpo para mantener la piel hidratada Y esfoliar las pieles muertas Este también lo estoy combinando con otro Que es este que lo suelo usar a veces también por la noche Que también es de mi aroma Os enseño Y este huele Lo tengo así, es que con la tapadera Este huele a limpio, a fresquito Te deja un aroma Así cuando te esfolias las piernas después de llegar a casa Te las deja fresquitas Relajadas Con la piel fuera Me refiero a que te elimina las pieles muertas Quería decir Pero bueno Este es estupendo porque te deja un olor a fresquito en toda la piel Que cuando te vas a la cama te quedas descansadísima Y este me lo suelo poner cada dos o tres días Para esfoliarme la piel Y te arrastra todas las células muertas del cuerpo Siguiendo por cuidado de la piel Os quería mencionar la nueva crema hidratante Que estoy usando ahora Porque después de todo esto De que nos quedamos en casa Y tal, tantos meses No sé si a vosotros os pasa Que se os ha quedado la piel como muy seca De las piernas y tal Y estoy usando esta crema que es de Bioderma Que es Atoder Cream Que me está ayudando mucho A la recuperación de la piel de las piernas Porque se me habían quedado extremadamente secas Y casi atópicas Entonces con esta crema Lo que estoy haciendo es mejorar un montón La calidad de piel que tengo en las piernas Ya me las hidrata Me las nutre bastante Fijaos que llevo por aquí gastado solamente Y cunde bastante Eso sí Lleva aquí un paz Que es así Pone que hidrata 24 horas de acción 24 horas no sé si lo he notado Pero yo cuando me pongo esto por las noches Y me levanto por la mañana Todavía me siento un poco Esa untuosidad de la crema Eso sí Después me ducho y se va el restante Pero queda la piel muy hidratada Muy suave, muy tersa Entonces yo la recomiendo también Es de Bioderma Y me está encantando Y seguimos con cuidado facial Y os quería enseñar Uno de los protectores solares Que estoy usando últimamente Que es este de Biflus Que es de Bemas Dermo Que es el 50 Con factor de Muy alta protección Y es para pieles normales amistas Es el típico factor de protección Que no huele nada a nada a playa Te lo tienes que extender bien Con muy poquito basta Y me está gustando mucho Porque no me crea Esa sensación grasa en la piel Y otro de los que quería hablaros Es el factor de protección De Eucerin El 50 plus Pero este es el pigment control Este ayuda muy bien A difuminar las manchas de la piel Que a las chicas que tengáis manchas Este eso sí Hay que ser muy constante Yo me estoy notando Que en algunos sitios Donde me comienzan a salir Ya me han parado Este es un factor de protección Muy suave Muy finito No huele para nada a playa O sea Te lo puedes poner para ir a trabajar Te pones encima Pues un poco de polvos O tal Si vas con la mascarilla fina Y no transpira No te crea brillos en la piel Se absorbe enseguida ¿Qué más puedo decir? Es un 10 de producto Y otra cosa que estoy usando De aquí para el verano Para... Bueno, como tengo la piel tan clarita Y tal Para verme un poco más morenita Es este serum de Antas Bilbao Que es un serum autobronceador Con vitamina C Que es poner unas gotitas En la crema hidratante Dos o tres gotitas Te lo untas en la cara Y te da un tonito Como así como medio bronceado Y tal Es muy similar a las gotitas autobronceadoras De Clarins de cara y cuerpo Porque son más o menos El mismo tono de serum Y esto Si te lo vas haciendo regularmente Pues te da un tonito Así como doradito Muy bonito Pero sin llegar a ser anaranjado Ni llegar a teñirte Os dejaré por aquí al lado Una foto de la imagen más de cerca Para que lo podáis ver Y por último os quería enseñar Con esto de los gels hidroalcohólicos Que vas a una tienda Y que enseguida vas a... Te pones un gel Vas a otra Y te pones otro gel Y al final las manos Te se quedan hechas un asco Pues he estado usando La crema de manos De Oriflame La Bimmer Y esta es de una edición de Navidad Pero tenéis más Más en el catálogo Esta huele como a vainilla Tiene un olor estupendo Es una crema Súper suavecita Es muy... Es muy finita Se absorbe enseguida No deja sensación grasa En las manos Que sabéis que Cuando estamos trabajando En la oficina Pues es muy... Es muy importante Tener las manos secas Para poder trabajar En el teclado Y en el ordenador Pues esta No deja ningún tipo De sensación grasa En la piel Además de... Deja un olor muy agradable A vainilla Huele... Huele a bollito Y esto que Te hueles a bollito Gusta Gusta bastante Huele mucho a bollito Se llama La crema Beberry Es de Vanilla and Cinnamon Vanilla y canela O sea que Tiene un olor estupendo Os lo recomiendo Mucho chicas Si tenéis algún Algún distribuidor De Oriflame Cerca Que pidáis alguna De estas cremas de manos Porque son estupendas Bueno pues Esto ha sido todo En mi vídeo de favoritos Para el verano Espero que os haya gustado Mucho el vídeo No olvidéis suscribiros Si no estáis suscritos Activar la campanita Porque si no Youtube no os avisará De las notificaciones Y yo me despido Hasta el siguiente vídeo